Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y con el permiso de nuestro amigo, Fernando. F.J. Enrique. F.J. Enrique, lo siento, es que hacemos un juego de palabras con el apellido. Déjame presentar a nuestra querida María José Bos. Buenas noches, María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Ángel y a todos nuestros telespectadores. Y en breve, amigos, en unos instantes, ya tenemos a nosotros, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, que hoy repites. Muy buenas noches, un gran saludo para toda la audiencia. Estoy feliz de estar de vuelta en el estudio. Y hoy vienes, además, de ese evento que hablabas de lo que pasa en Venezuela. Así es, de lo que pasa en Venezuela y de lo que pasa también en América Latina, España, porque esto es un asunto global. Pues amigos, vamos a empezar, porque esto, la verdad, que lo que está pasando en España empieza a tener ya repercusión en Europa. Y son vídeos que se han hecho virales, por ejemplo, el encendido discurso de un eurodiputado que directamente saca los colores a Sánchez. Vamos a escucharlo, véanlo. Señor comisario, estamos preocupados, profundamente preocupados, por el Estado de Derecho en España. Estamos acostumbrados a hablar aquí de Hungría y Polonia, y con mucha razón. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno español durante el último año y en los últimos años son muy, muy preocupantes. No podemos olvidar que el Consejo General del Poder Judicial ha quedado paralizado completamente por decisiones tomadas por este gobierno. El Tribunal Supremo no ha aplicado, o mejor dicho, el Ministro de Educación no ha aplicado decisiones del Tribunal Superior que afectan a Cataluña. Ha habido amnestías para personas condenadas por el Tribunal Supremo. El delito de sedición ha sido cambiado radicalmente y también el de malversación. De esta manera, las leyes aprobadas de manera no consensuada y acelerada, han sido aprobadas para favorecer a individuos cuyos nombres y caras conocemos. Son leyes absolutamente inconstitucionales. Pues ahí tenemos, amigos, lo que dice este señor. Es evidente. Si es que estamos hablando que ya Sánchez derogó delito de sedición, bajó la condena de malversación, dio un indulto a unos golpistas. Es que ya lo ha hecho. Y ahora sigue. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rubén Tamboleo. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido Jesús Ángel. Un placer, como siempre. Rubén. Rubén, estamos viendo que, como le he dicho yo a don Roberto Centeno, este es el primer acto, digamos, del golpe definitivo de Sánchez. Pero es verdad que el golpe viene ya desde hace cinco años, con hechos tan determinantes como el control del Tribunal Constitucional, el ataque directamente a los jueces por ministros del Gobierno de España, leyes para condicionar el Consejo General del Poder Judicial que no se pueda renovar determinados cargos. También hemos visto, pues, cesiones y la suelta de los terroristas de ETA. Y ahora ya vemos directamente la amnistía. Es que el golpe estaba cantado. Lo lamentable es que haya habido unos resultados que le dieran, de la forma que le dieron, una posibilidad de formar gobierno a este tipo y montar este nuevo Frente Popular que nos lleva directamente a un conflicto civil, ¿no? Así es. Y efectivamente, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. El problema son los resultados. El problema es la alternativa que se puede ofrecer a todo esto. Porque mientras que les gusta edulcorar y hacer grandes obras de teatro diciendo que los problemas en la Unión Europea estaban en Hungría o en Polonia, pues ya estamos viendo cómo nuestros colegas europeos también tienen preocupación por lo que está pasando en España, por lo que está pasando, por lo que ha pasado, porque esto efectivamente tiene ya un recorrido, y por lo que puede seguir pasando. Entonces, aquí recordemos que hay gente a la que muchas veces se le olvida, a nuestros amigos, especialmente de derecho, que algo sea legal no significa que sea bueno. Bueno, ¿pueden llegarnos ahora a meter con colador una amnistía que sea totalmente legal? Se llame esta, además, como se llame. Y Pedro Sánchez, hasta las que se declararon... Pero bueno, no sería legal porque estaría en contra de la ley fundamental, que es la Constitución. Sí, sí. Pero él, que no se nos olvide, ha tomado, con conde pumpido de por medio, el Tribunal Constitucional y... El Tribunal Constitucional, directamente. Claro, mi temor es que estén en conexión directa ahora mismo, cosa que me parece muy probable, y que, por lo tanto, el texto que vaya a ser aprobado por el Congreso de los Diputados, ya sepan en el Tribunal Constitucional cómo, pese a los recursos que se puedan plantear, como, por ejemplo, un recurso del Partido Popular... O sea, que usted está insinuando, o no lo insinúa directamente, que el texto que se vaya a presentar en el Congreso de Diputados está pactado directamente con con de pumpido. Está limado de tal manera que en un pleno al que llegue un recurso de inconstitucionalidad declaren que vaya a ser constitucional. Entonces, por eso va ahí mi argumento de que tenemos que recordar y tenemos que contarle a la gente. Tenemos que ser muy pedagógicos, explicándoles que porque algo sea legal no tiene que ser bueno. O sea, la legalidad y la moralidad, la ética y los intereses de una nación, en este caso la nación española, pues van mucho más allá de lo que sea un marco legal. En España, que es lo que está denunciando este eurodiputado, el marco legal se lleva viciando ya unos cuantos años. Entonces, esa es la diferencia, porque se ha viciado el Código Penal. Se está viciando lo que se está haciendo con el Tribunal Constitucional. Y se está viciando otras leyes como la que puede venir, se llame como se llame. Pero, don Rubén, se está viciando directamente porque se está cometiendo una ilegalidad, que es directamente no cumplir las leyes, la ley fundamental que va en contra de todo eso. Sí, sí, pero... O sea, digamos, la base de lo que está haciendo este tipo es incumplir la ley fundamental y luego es utilizando las leyes como derecho de autor. Esta me conviene, la arreglo y esta no me conviene, no la aplico. Sí, sí, pero una vez que queda aprobada por el Congreso de los Diputados, la ley no es de Sánchez, la ley es del Congreso de los Diputados, la ley es de las Cortes. Y si luego no se declara ilegal o anticonstitucional, pues es plenamente legal. O sea, es plenamente legal lo que se ha hecho con los indultos, es plenamente legal lo que se ha hecho con el Código Penal. Pues eso es lo que hay que enseñarle y lo que tenemos que combatir. O sea, lo que necesitamos es un nuevo marco político que motive a la gente y que motive una verdadera mayoría en España, que ahora en las últimas elecciones generales no lo ha habido. Entonces, yo creo, y ya lo veremos, pero si siguen las cosas el curso, el curso probable, pues habrá una investidura de Pedro Sánchez y habrá una ley de amnistía, se llame como se llame y se le ponga los colores y adornos que se le quiera poner, que luego tenga el visado, el visto bueno, de una forma u otra, del Tribunal Constitucional. Entonces, por lo tanto, el marco legal, el nuevo marco legal sanchista, pero del sanchismo es mucho más. O sea, el sanchismo ya es todo el Partido Socialista, salvo estos cuatro señores que están muy mayores, o sea, que tienen un recorrido limitado. Don Rubén, ¿qué cree usted que tendría que hacer su majestad de rey sabiendo que Pedro Sánchez lo que quiere dar es un golpe de Estado, que quiere derogar a la Constitución por la puerta de atrás, que quiere destruir la división de poderes y que quiere acabar con la libertad aprobando una amnistía que a todas luces va en contra de la norma principal de España? Pues tanto el rey como su padre han tenido varias veces para intervenir. Yo lo he contado en Distrito Televisión muchas veces, cómo podría en su momento Juan Carlos I haberse arrojado el derecho a no firmar algo y haber pedido en ese momento con su influencia a las Cortes que el reglamento de las Cortes reglamentara específicamente qué pasaba cuando el rey, como ocurre en otros muchísimos países, no firma algo. Pero yo creo que ya en este punto no se puede llorar por la leche derramada. Estamos mucho más lejos de eso y yo no veo ninguna situación en la que este señor no vaya a pasar completamente por el aro. Entonces lo más probable es que firme todo y que le dé la investidura, que le llame la investidura a Pedro Sánchez. Porque el momento en el que tenía que haber plantado bien paré la jefatura del Estado hace mucho tiempo que ya pasó. Pues Rubén Tamoreo, como siempre, darle un gran abrazo y las gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Y a ver si le vemos pronto por aquí. Claro que sí. Bueno, yo creo, María José, que son palabras mayores. Si esto sucediera, lo que ha dicho don Rubén, directamente, su majestad de rey, se estaría haciendo el harakiri. Porque después de esta amnistía, después de dejar que formara este gobierno, los socios de Sánchez dirían el siguiente paso es acabar con la monarquía. Pero yo creo que esto está absolutamente claro. Porque aquí hay marcada una hoja de ruta que se va cumpliendo, perdón, poco a poco. Y sin la más mínima duda, si su majestad el rey termina con esa fotografía, termina poniendo esa firma, naturalmente, en mi modestísima opinión y en la de muchísimos españoles, se está afirmando su condena a terminar con la monarquía y con la dinastía de los Borbones, sin la más mínima duda. O sea, lo dices así claramente, ¿no? Bueno, es una opinión personal que puede ser compartida o no, pero a mí me parece que es un enorme peligro porque hay una hoja de ruta que está marcada y porque, naturalmente, después del golpe de Estado que ya se dio en Cataluña durante unos segundos, el siguiente golpe de Estado, pues probablemente se realice desde la Moncloa y finalmente habrá una decisión entre monarquía y entre república y, naturalmente, pues será república. Señor Dalmado, me levantaba la mano. Siguiendo un poco el argumentario que ha dicho nuestra querida compañera, lógicamente, si su majestad el rey, que ahora mismo tiene una posición de fuerza, no la utiliza y deja pasar, digamos, esta posición de fuerza y le da paso a Sánchez, inmediatamente después se convierte en un monigote en manos de Sánchez. Porque, claro, o sea, si Sánchez directamente ha derogado la Constitución, Sánchez aplica el derecho de autor, que es, hago las leyes como me da la gana, porque llega un tipo que está contaminado, como el conde Pompido, y me las va a aprobar, aunque sean anticonstitucionales, me da lo mismo, me lo va a aprobar, el siguiente paso es la derogación por una ley de la monarquía o por un referéndum que darán un puchero de los suyos y a la dios, muy buena. Es que subrayo las palabras que se están diciendo tanto por parte de la mesa de ustedes, Jesús Ángel, en su brillante titular, como de los compañeros tertulianos, todos, absolutamente todos, porque el momento es de especial trascendencia. Hemos vivido ciertamente lo que era la sedición y la malversación, la reforma de la sedición y la rebaja de la malversación. Prueba de ello que en la malversación también estaba, aparte de los que dieron el golpe de Estado, estaba Laura Borràs, está incluido también Puyol. No nos olvidemos que han sido los que roban directamente en Cataluña a manos llenas. Y lo hemos vivido con el refrendo del Rey, porque el Rey ha sancionado esas leyes, esos cambios de leyes, la sedición y ha sancionado también los indultos parciales, los indultos parciales, con lo cual yo estoy perplejo. Aquí lo hablamos los indultos, es una perrogativa directamente real, el tema de los indultos, lo dije la Constitución, o sea, no me lo invento yo. Yo dije que la abdicación temporal era una opción, y una opción perfectamente válida dentro de nuestra Constitución, porque, repito, el Rey tiene que moverse dentro del marco jurídico y del marco de las leyes, de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, de nuestro Tribunal Constitucional, en amparo de la Ley 359, que fue la sentencia del proceso, 359, perdón, y en virtud al marco jurídico que es la Constitución y nuestro Código Penal. No puede salirse de ahí en el momento que el Rey se salga de ahí. Yo creo que él mismo está dando la defunción directamente no a España, porque con España no se puede acabar. España está por encima, está por encima incluso de todos nosotros, porque, repito, la mitad más uno no van a acabar con España jamás, pero sí del procedimiento constitucional y del procedimiento monárquico que existe en España. Luego, entonces, el problema que tenemos no es más que uno. Va a tragar su majestad directamente con la amnistía y la autodeterminación por este orden, amnistía y autodeterminación, cuestión que no es legal, que no cabe dentro de nuestra Constitución, que va contra la unidad nacional, y directamente con los derechos y libertades de todos los españoles y en contra de la soberanía nacional, como ha hecho directamente con la rebaja de las penas, de la malversación y la sedición y con el otorgamiento del indulto parcial. Esa es la verdadera cuestión que tenemos en este momento sobre la mesa. y lo que no cabe en la menor duda y repito, lo que no cabe en la menor duda es que del primero al último que se sienta español tiene el derecho y el deber de luchar por su patria que se llama España. Y eso es la única verdad intangible porque España está por encima de todos nosotros, España la hemos heredado, la estamos viviendo y la vamos a dejar. Y España seguirá existiendo aunque vayan contra ella la mitad más uno del Congreso en un aplauso generalizado como lo que hemos visto y en el Congreso. Y en cualquier caso nada, solamente unos segundos para recordar que no estamos hablando de ciencia ficción, que no estamos haciendo hipótesis, que sobre la mesa está la amnistía y sobre la mesa está la autodeterminación. Están avisando, no es que estén avisando a Sánchez, Sánchez ya está avisado y en esa hoja de ruta está la amnistía y está la autodeterminación y está el fin del Estado español tal y como lo conocemos. Sin la más mínima duda, insisto, está sobre la mesa. No estamos hablando de hipótesis. Es que ya en los diarios, la prensa, ya tenemos declaraciones de algunos de los personajes que intentan robarnos nuestra historia y el juego democrático. Está sobre la mesa. Autodeterminación. No es suficiente la amnistía. la amnistía sirve para sentarnos a tomar café pero el ágape el ágape será con la autodeterminación. Efectivamente, amigos, lo dicen muy claro. Esto ya no es que decían que éramos en su momento y no se exageran. No, ya está pasando. Y para que nos explicarnos lo que ya está pasando voy a traer una persona que viene del futuro que es Mabel Petit. Mabel, tú que vienes del futuro. Todo esto ya lo has vivido. Se está repitiendo todo el proceso literalmente igual incluso más rápido de lo que pasó en Venezuela con Pedro Sánchez que es directamente ir erosionando todas las instituciones del control del poder, control de los medios de comunicación, control de la tribuna constitucional, el Consejo General del Poder Judicial que está titando aquí aguantando como puede y luego una oposición que hemos visto directamente que han dado un puchero porque lo hemos demostrado aquí con pruebas que se ha dado un puchero el 23J que hay que repetirlo mil veces que decía esa oposición decía directamente que no dijéramos eso porque se ponía en duda el sistema. Era lo mismo que decían en Venezuela que no se dijera nada porque se ponía en duda el sistema y el sistema en Venezuela ha desaparecido y aquí va el camino. Aquí vemos exactamente la deconstrucción del sistema con el mismo modelo que se utilizó en Venezuela y a pesar de que muchos han criticado y han dicho que queremos venezolanizar cualquier realidad que vemos no es así. Sobre la mesa está claramente que hay una disposición por parte de los principales actores políticos por parte del gobierno de desmontar las leyes y de violar la constitución de manera reitera. Lo hemos visto nosotros seguimos la política española y cuando la comparamos con Venezuela inmediatamente nos vamos hacia el inicio del régimen de Hugo Chávez cuando él tomó por asalto prácticamente las instituciones y procedió con un elemento clave que vale la pena determinar aquí porque cuando se dice 51 no van a determinar el futuro de España es importante señalarlo que en el caso de Venezuela hubo representantes que eran supuestamente personas que estaban encargadas de defender la constitución en la Corte Suprema de Justicia que ante la actitud de los medios de comunicación y de una opinión pública que fue creada en laboratorios impulsaron que si ellos no apoyaban la posición de Hugo Chávez entonces ellos eran las personas que estaban tramando o prácticamente cercando el cambio que requerían los venezolanos y eso no fue así simple y llanamente lo que hizo fue que actores políticos vendidos o con miedo a ser enjuiciados públicamente decidieron entregar la república a manos de un individuo como Hugo Chávez que posteriormente la entregó a los países como Rusia China Irán Cuba etcétera ¿Y usted cree que ahora mismo España digamos esa posición esas instituciones que tendrían que defender la nación la legalidad el estado de derecho es que como siempre lo digo sin imperio de la ley no hay democracia y por lo tanto no hay libertad ¿Usted cree que ahora mismo en España esas instituciones se están rindiendo esos partidos políticos se están rindiendo ante el señor Sánchez y no van a ser capaces de poner digamos una posición firme para que no de este golpe de estado? Se están rindiendo se ve por las declaraciones se están cediendo no solamente a la figura de Pedro Sánchez sino al plan que él está ejecutando que es otra cosa es una agenda y él es la cabeza de la agenda pero sí hay genuflexos que están cediendo a las peticiones muy en contra de lo que es el interés nacional el estado soberano y el estado de derecho eso está pasando no solamente en España estamos perdiendo los estados soberanos estamos perdiendo el estado de derecho y estamos dejando ante los ojos de muchos que tienen la responsabilidad de defender la ley la constitución y ese estado de derecho que sea sublimado por enemigos de la democracia y de occidente yo les digo cuando uno observa las noticias de acá las compara con inclusive los Estados Unidos estábamos escuchando reforma legal en Estados Unidos se están dando reformas legales que no están contempladas por ejemplo otorgar el voto a personas que no son ciudadanos norteamericanos para que puedan votar después de estar viviendo 30 días en Nueva York aquí ya la ha hecho Pedro Sánchez haciendo nacionalizaciones exprés sin ningún tiempo de allá no necesitaba ni siquiera nacionalizarse la ley se aprobó bueno lo hemos visto en el programa quien aprueba la ley la ley la aprueban los actores que fueron supuestas o presuntamente electos para que ejercieran función legislativa como tú vienes del futuro danos una una esperanza que habría que hacer en estos momentos sabes un poco cuál es el contexto de España que tendría que hacer la sociedad civil para evitar el golpe de estado cómo tendríamos que actuar todos para que este eje del mal estos personajes siniestros no acaben con la libertad en España mira en Venezuela nosotros nos plantamos ante el régimen pero no tuvimos éxito porque no nos acompañó la fuerza castrense en la realidad venezolana es muy diferente en algunos casos pero si la sociedad civil se une en función de defender a España y al estado y prácticamente obliga a esos actores políticos porque si bien es cierto que se está procediendo a desmontar el sistema todavía existe personas españoles que quieren defender a España y obligar desde el punto de vista de lo que son las presiones sociales políticas y públicas para que el rey que en todo caso tiene una decisión que tomar para defender la constitución lo haga que no lo vaya a hacer en contra de la posición de los españoles sino por orden de los españoles porque las autoridades se eligen para el beneficio de los ciudadanos y no al revés no se pueden tomar decisiones en contra de una sociedad unida pero en estos momentos yo veo que también España tiene el mal que sufrió Venezuela y que sufre Estados Unidos y muchas naciones la división de la sociedad y el enfrentamiento para evitar que haya justamente la unidad que empuje a los políticos de turno a tomar las decisiones que vayan a favor del soberano muy rápido don Fernando en un minuto usted cree que los militares se pondrían del lado de la sociedad civil de la democracia y de la libertad o se pondrían del lado de Sánchez en un minuto España no es patrimonio de nadie porque lo contrario como diría un amuno sería un insulto a la inteligencia los militares en este momento lo único que quieren es ponerse a las órdenes de la constitución de la ley y del rey eso es la verdad pero si el rey cede claro ahí volvemos a juramento que han hecho los militares defender la unidad nacional por encima de todo repito ese juramento es importante porque ese juramento también lo hemos hecho el resto de españoles pues tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas Donales buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal Jesús Ángel? ¿cómo estáis? sé que le iba luego le voy a preguntar por el tema que le hemos convocado pero ha estado juchando un poco todo esto la situación que vive España después del primer acto del golpe de estado que ha hecho Sánchez lógicamente es una situación ya al límite ¿no? en esa situación al límite digamos hay determinadas instituciones que tiene que dar el do de pecho o si no esto se acaba ¿usted qué cree que va a hacer esas instituciones que tienen en su mano acabar con este golpe? bueno vamos a ver yo no sé si hay instituciones que tengan la capacidad de acabar con este golpe sin más yo lo que creo es que también los españoles estamos bastante mal acostumbrados porque siempre estamos esperando a que sean los demás los que hagan algo antiguamente pues era la iglesia o después fue el estado distintas asociaciones etcétera ¿no? o el ayuntamiento de turno o en fin siempre estamos esperando a que sea otra persona la que nos saque las castañas del fuego yo creo que precisamente una sociedad madura es aquella que dice oye no vamos a ver tenemos un poder yo tengo un poder limitado por supuesto pero yo más otro más otro más otro más otro evidentemente eso crea un poder una ola mucho mayor entonces que el rey debería hacer algo más bueno es probable el ejército no me voy a meter porque sinceramente creo que no no sería deseable evidentemente llegar a eso aunque tengo una cosa clarísima y es que un ejército en el caso de un país independiente y soberano como el nuestro está para mantener por supuesto la unidad por lo cual evidentemente si llegara un caso habría que hacer uso del ejército pero creo que no estamos en esa fase y creo que estemos lejos ahora bien yo insisto yo llamo a la a la responsabilidad de cada uno y las personas que nos estén viendo dirán bueno yo qué puedo hacer bueno pues desde luego afiliarse alistarse apoyar conversar no rendirse no quedarse como espectadores pasivos viendo como una panda de sinvergüenzas de mediocres se limitan a hacer bueno pues lo que les viene al payo entonces yo de luego no me voy a callar hoy hemos visto por ejemplo en el congreso de los diputados esa cosa yo no lo dejaría en la categoría de anécdota sino que creo que es una cosa importante en el momento en el que en el congreso los diputados de España Santiago Abascal y todos los diputados de Vox se han levantado y han dejado el pinganillo en el puesto del presidente del gobierno bueno es una forma evidentemente de decir es que es absolutamente ridículo que en la cámara de representación de todos los españoles no se habla otro idioma que el español a lo mejor alguien perdón muy débil de mente dice entonces estás en contra de los idiomas cooficiales no en absoluto hay parte extraordinario que en España por la rica cultura que tenemos y porque somos una nación ancestral tengamos otros idiomas como el bascuense el gallego el catalán y aparte extraordinario me parece una muestra de cultura y claro que hay que protegerlos cuidarlos y no utilizarlos nunca como una herramienta para separarnos ahora cuando se están utilizando para separarnos y perdón pero sale pelele como Borja Semper y dice unas palabras siempre hay un tonto para todo esto para darle la razón a toda esta gente pero vamos a preguntarle por el tema que yo creo que yo creo que es muy interesante porque dentro de todo este desastre hay muy buenas noticias y quería que usted nos la comentara le voy a leer la noticia dice el Supremo obliga a Marlaska a ascender a Pérez de los Cobos al rango de general esto yo creo esto yo creo que es un mazazo directamente señor Navajas un mazazo directamente a Marlaska a Sánchez y ojo que lo que deja entrever que en este caso Marlaska habría cometido presunta prevaricación contra Pérez de los Cobos eso sería otro juicio otra actuación que habría que tener contra él si ha prevaricado en esa decisión ya hay también juicio contra la Sánchez durante la día pero lógicamente esto es determinante y Pérez de los Cobos que ha sido digamos una víctima política directamente de este gobierno pues al parecer ha triunfado es uno de nuestros héroes ¿no? va a tener que ascender de nuevo al final de los Cobos yo diría que Marlaska cae absolutamente mientras uno sube Marlaska cae si todavía se puede más yo lo de Marlaska creo que algún día lo tendremos que ver con perspectiva de cómo lo que llamábamos en los años 90 un superjuer de estos que llegaba y que descabezaba comandos terroristas y grupos mafiosos de todo tipo y pelaje etcétera etcétera se mete en la política y realmente ha dilapidado la fama que tenía como juez tuvo grandes grandes aciertos y me parece que su trayectoria profesional la ha estrellado definitivamente al meterse en política y convertirse en un lamebotas del presidente de turno de que le haya pillado en tantos renuncios de que ahora el tribunal le obligue a rectificar sobre algo que hizo por supuesto con la complicidad de los grandes medios de comunicación untados por las generosas ayudas para la publicidad de este gobierno que parece que no tiene límite a la hora de derrochar como digo silenciado por esos medios de comunicación y bueno como una cosa secundaria tampoco es tan importante etcétera no no esto es de una terrible importancia es decir que el tribunal corrija al ministro del interior como tú decías en un acto que claramente es de prevaricación que lo hizo utilizando el poder que tiene como ministro para degradar para humillar a un hombre a un militar que estaba cumpliendo con su obligación y al final le da la razón por supuesto no esperemos ninguna renuncia ninguna dimisión porque de este gobierno lamentable al final el que va a quedar retratado como el que tenía algo más de vida fue el ministro que duró siete días el señor ministro de cultura que comenzó con el gobierno de Sánchez y por lo menos lo dimitió ahora una vez que pasó eso aquí no ha dimitido nadie y Marlaska se sigue tragando sapos y mulebras aferrado al sillón pues más claro el agua muchísimas gracias por haber estado aquí señor Navajas un fuerte abrazo gracias gracias a vosotros buenas noches señora vos lógicamente lo de Marlaska es digamos no algo que pasa la indignidad porque este hombre que era un gran héroe para todos nosotros parecía que había lucha contra el terrorismo y ha hecho algo ha tirado todo por la ventana para ser limpia botas el saca de mantecas el el me iba a decir otra cosa el señor Sánchez hombre la verdad es que realmente es una tristeza y ya que además esta semana estamos viviendo la semana pasada perdón las purgas del PSOE pues tenemos que recordar que el caso que acontece tiene que ver y nos retrotrae nuevamente a ese fatídico 8 de marzo de 2020 donde esta panda de descerebrados decidieron impulsar a la ciudadanía a la calle y la purga de Cobos tiene que ver con ese momento que él quiso investigar al gobierno y en cuanto a Marlaska efectivamente pues todos los dones que tú subrayabas pues con casos como estos pues quedan realmente a la altura del Betún porque ha convertido el Ministerio de Interior en su particular cortijo tengo que decir además que es un varapalo durísimo para el Ministerio que por otra parte va a tener que comunicar a las tres personas que fueron ascendidas a general que donde digo 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 Diego como el presidente como el presidente Sánchez ¿no? un momentazo también para un ministro y para un ministerio llamar a tres personas que han sido ascendidas a generales a decir pues mira el Supremo me ha metido un palo y de lo que hemos hablado pues no no hay nada absolutamente miserable porque también recordamos que Cobos también ha sido víctima de una inquina institucional también debido a no comunicarle al gobierno asuntos que eran secretos ¿no? entonces me parece bárbaro además recordar como este ministro bueno independientemente del tema de Pérez de los Cobos con el tema del salto de la valla con el tema de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la falta de medios de equiparación salarial y con la falta de apoyo directo que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también se ha aportado y además por amistad personal cuyo nombre no pienso decir con subordinados del señor Pérez de los Cobos con subordinados directos colaboradores directos de él que siempre me han dicho que tenía que ser general por escalafón por meritaje y por capacitación repito por escalafón por meritaje y por capacitación no hay más que recordar que a las órdenes del Rey y a las órdenes de la Constitución se le mandó directamente a acabar con el proceso en una insuficiencia de medios que era desastrosa con una incapacidad política por parte de nuestro gobierno que era manifiesta y por parte también de una falta de apoyo directamente en cuanto a nuestras instituciones que muchos de los que estuvieron allí también amigos personales míos nos mostraban directamente día a día de la falta de medios que tenían para parar lo que en ese momento estaba ocurriendo que no era otra cosa que la disgregación de España repito el mérito es de Pérez de los Cobos desde luego la capacidad es de Pérez de los Cobos y evidentemente el valor que ha demostrado en toda su trayectoria profesional es de Pérez de los Cobos Amigo muy rápido con ese tema que no vamos a publicar Mira cuando no se cuida lo que se tiene se pierde y en estos momentos como repetimos cuando se toman decisiones que van en contra de la institucionalidad luego para recogerlas es muy difícil España está viviendo un golpe duro y los españoles tienen que defender a España o lamentarse y formar parte del grupo de los venezolanos que estamos llorando por una patria que perdimos Pues amigos ya están escuchando pero bueno para estos temas pues muchas veces lo que necesitamos es coger fuerzas ahora que se está ya acabando el verano y no sea un auténtico paraíso porque esto va a ser una batalla brutal contra la dictadura Sánchez y para coger esas fuerzas que es mejor que no sea el hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en una asis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejonecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hell's Pub el más exclusivo de toda la Costa del Sol y amigos nos vamos a publicidad pero viene don Gabriel Araujo para hablarnos de bulos de muchos bulos de los bulos de maldita que son muchos se van a quedar ustedes sorprendidos esto van hablando de que cometemos bulos unos y otros y luego también vamos a hablar de ese bulo que es un poco insultante porque que ha sido el que ha salido y se ha hecho viral yo no sé hay gente que tiene que ser más responsable que dice que su majestad el rey expulsó de Zarzuela a Pedro Sánchez es totalmente falso por una sencilla razón primero porque Sánchez no estuvo en ese momento en Zarzuela tenemos la agenda y porque lógicamente Sánchez no va a ir a hablar con su majestad el rey para presentarle un proyecto de ley que por cierto se pediera del 2021 pues todo esto lo vamos a ver después de publicidad se van a quedar sorprendidos los bulos de maldita y los bulos de que el Felipe VI echó a Sánchez de Zarzuela lo van a ver después de un minuto de publicidad Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética de la segunda visita